...de culminar una nueva mesa de acción sanitaria dentro de la mesa provincia-municipios, con la presencia de todos los intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales de la provincia. De la mesa participó, lógicamente, las autoridades del Ministerio de Salud, participé yo representando al Ministerio de Gobierno y estuvo presente también nuestro vicegobernador, el contador Manuel Calvo. Esta mesa fue el fruto del trabajo que realizamos, sobre todo en el día de ayer y antes de ayer, con respecto a las medidas que van a regir en nuestra provincia desde hoy a las cero horas, que es donde se vence el decreto anterior firmado por nuestro gobernador, cuyo anexo es el acta consignada por los 427 intendentes, intendentas de la provincia, y hasta el día 21 de mayo. Antes de pasar a contarles lo específicamente detallado en esta nueva acta que consignan todos los intendentes de la provincia y todas las intendentas de la provincia, creo que el dato más importante es el consenso. Hemos logrado realmente un consenso y confianza en todos los dirigentes locales porque a lo largo de esta pandemia hemos tenido que suscribir numerosas actas en determinados momentos del tratamiento del COVID en la provincia y siempre hemos conseguido que todos los jefes locales acompañen la decisión del Comité Científico Sanitario y de las autoridades de salud de la provincia, teniendo en cuenta un patrón uniforme de conducta y tomando a nuestra provincia como un gran conglomerado para que realmente podamos llevar adelante el control de las medidas de forma unificada. Esto es, creo, muy importante, es algo que diferencia a nuestra provincia, que nos pone en un plano con mayores posibilidades de éxito en virtud de que cada jefe local nos va acompañando en cada una de las medidas. Paso a contarles más o menos el acta en particular. Hoy se consigna un acta en el ámbito de todo el territorio provincial, Córdoba 30 de abril del 2021. Los que suscriben la presente acta acuerdan mantener las medidas dispuestas en el acta con fecha 8 de abril del 2021 con las modificaciones y especificaciones que se establecen a continuación, las cuales tendrán vigencia desde el 1 de mayo y hasta el 21 de mayo inclusive. Autoriza hacer la circulación de personas que tengan fines justificados entre las 23 y las 6, de lunes a viernes, y entre las 0 horas a 6 para sábados, domingo y feriados. Ahí, como ven, con respecto al acta anterior, hay una hora menos. Tiene que ver, lógicamente, con el cambio del clima que tenemos en esta temporada y que, lógicamente, a más frío, mayor circulación de las enfermedades respiratorias y se busca menor circulación en la vía pública en determinados horarios. Continúan suspendidas las actividades y reuniones sociales y o familiares de más de 10 personas en domicilios particulares. Ese límite es al que hemos arribado después de trabajar con los distintos intendentes y intendentas de la provincia y, lógicamente, con el Comité Científico Sanitario, 10 personas. Las actividades escolares se mantendrán sin modificaciones, debiendo extremar las autoridades de la comunidad educativa el estricto cumplimiento de los protocolos vigentes. Los municipios y comunas se comprometen a reforzar el cumplimiento de los mismos en la actividad periescolar. Esto es, sobre todo, para que, de alguna manera, el ingreso y egreso de los chicos sea en forma rápida, sin aglomeración de gente, que no se estacionen los papás y se pongan a charlar unos con otros, porque esto, lógicamente, da las condiciones favorables para la propagación del virus. Las actividades comerciales no esenciales, los centros comerciales y galerías, deberán funcionar entre las 9 horas y las 21 horas. Esto es novedoso, pero ha sido trabajado teniendo en cuenta un factor fundamental, lógicamente expresado por nuestros científicos y sanitaristas. Sobre todo, tiene que ver con la utilización del transporte público y evitar que los chicos que van al colegio, los papás que llevan a los chicos al colegio, se crucen en el transporte público con aquellas personas que van a algún comercio o aquellos trabajadores de un comercio en particular que utilicen el transporte público en distintos horarios para evitar la propagación del virus. Nos pareció sumamente oportuno y es por ello que se consigna una hora más para la apertura del comercio. ¿Y por qué una hora menos? Porque antes estaba hasta las 22 horas, por lo que recién mencionaba. Estamos ya en otoño, empieza a ser frío y lógicamente queremos evitar la circulación de personas a horarios nocturnos, en donde siempre hace más frío, para evitar también la circulación de las enfermedades respiratorias. Los bares y restaurantes, paseos y polos gastronómicos deberán permanecer cerrados entre las 11 o 23 horas hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes y desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana los sábados, domingos y feriados. Como ven, aquí lo único que se hace es reducir una hora también la circulación y la apertura de los bares y restaurantes con la misma motivación, tratar de que en virtud del frío la gente circule menos a horas nocturnas evitando la propagación de enfermedades respiratorias. Los salones de eventos infantiles continúan bajo cumplimiento estricto de los protocolos vigentes. Asimismo, los salones de fiestas o eventos cumpliendo las restricciones horarias y los protocolos existentes podrán tener un aforo máximo del 30% de la capacidad habilitada. Siguen cumpliendo los protocolos, lógicamente los horarios entran dentro de las generalidades de la ley con respecto al horario en que están permitidas la apertura de los comercios, o sea que se les reduce el horario, pero además el aforo anterior hablaba de un 50% en los salones de eventos y fiestas, ahora se habla de un 30%. Tratando de evitar esto, que es que la aglomeración no sea en las casas, no sea en el trabajo, no sea en el transporte público y termine siendo en una fiesta de cumpleaños, en una fiesta de bautismo. A eso apuntamos y lógicamente esperamos tener respuesta y le hemos pedido a los intendentes, jefes y jefas comunales que lo controlen en cada una de las localidades. Los parques públicos podrán permanecer abiertos debiendo inhabilitarse las estaciones de gimnasia y juegos infantiles. Lógicamente, vida sana, verde, cumpliendo los protocolos, aspiramos a que la gente pueda dispersarse en un espacio abierto, pero lo que sucede en la mayoría de las plazas y espacios públicos donde hay juegos para niños o estaciones de gimnasia es que los papás, están 5 o 6 papás esperando la hamaca, con los chicos, sobre todo en el interior, que quizás no hay tantas posibilidades como si quizás en Capital que hay muchas más plazas y parques a disposición. Es por ello que les pedimos a los intendentes, jefes y jefas comunales que esos sectores donde están los juegos los cierren, los inhabiliten y que lógicamente la gente utilice, cumpliendo los protocolos existentes, todo el espacio verde en cuestión. los gimnasios podrán funcionar desde las 7 hasta las 22 horas. Que sea hasta las 22 tiene una función específica, ¿por qué una hora más que los comercios? Porque los trabajadores, aquellos que trabajan, que llegan a su casa a las 8 de la noche, a las 8 y media y tienen la actividad deportiva en el gimnasio como una rutina, lógicamente si le cerramos los gimnasios a las 9 no podrían llevarla adelante. Es por eso que se previó esta diferenciación de una hora más para que tengan posibilidades de no cambiar esa rutina que seguramente es saludable, no solo para su físico sino también para su integridad psicológica. Suspender las competencias deportivas de ligas amateurs y eventos deportivos en todo el territorio provincial. Aquí quiero hacer una salvedad, trabajó fuertemente en los últimos días, bueno, no solo nuestro vicegobernador juntándose con las cámaras gastronómicas, empresariales y del sector, sino también nuestro presidente de la agencia Córdoba Deportes, el querido Pichi Campana, juntándose con las federaciones y lógicamente haciendo hincapié en esta situación. La práctica deportiva sigue permitida, lo que se prohíbe en este caso puntual y en virtud de la suscripción de esta acta en todo el territorio provincial son las competencias de ligas amateurs que generalmente hacen que viajen, que viajen las distintas disciplinas, hablo de fútbol, de rugby, de básquet, de handball y muchas otras que de repente terminan viajando y además generan público y es muy difícil controlar que el público no se aglomere, más allá de que los participantes de la disciplina cumplan los protocolos, el público generalmente es muy difícil controlarlo. Y eventos deportivos pasa exactamente lo mismo. Los firmantes se comprometen a fortalecer las acciones de vigilancia con el fin de detectar de manera temprana los casos permitiendo la atención adecuada de los pacientes y la implementación de las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población. Cada municipio y comuna se compromete a controlar el cumplimiento de las disposiciones y protocolos vigentes para todas las actividades que continúan habilitadas. Hicimos hincapié en esto porque necesitamos que los gobiernos locales sean socios en el control. Si no tenemos a los gobiernos locales controlando en cada región, en cada lugar del territorio provincial es muy difícil para un gobierno provincial llevar adelante este control en forma articulada en cada comuna o municipio. Y es por ello que encontramos lógicamente la adhesión de los intendentes y de las intendentas de todas las localidades y nos pone muy contentos. El alcance y el tenor de estas medidas podrá ser modificado en caso de que cambie la situación sanitaria y epidemiológica en nuestra provincia y en casos especiales la autoridad local podrá acentuar las medidas restrictivas por un tiempo determinado. Esto también hay que aclararlo si en alguna región un departamento o una localidad tiene alguna problemática específica con respecto a la proliferación del COVID en esa región, bueno, los jefes locales tienen lógicamente el margen para ser más restrictivos que lo que estamos haciendo en esta acta. A esta acta la suscriben los 427 intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales de la provincia y lógicamente muestra un consenso que es muy importante y que nos pone orgullosos en este gobierno provincial. con las entradas entonces va a ser clave de... perdón, aprovecho de la pregunta que estamos bien de gobierno ministro de gobierno ministro de la provincia